¿Quién es un juego? Amanda, mira esa niña Lo que no tengo es La doctora Yadira y la doctora Gisela La doctora Gisela y la doctora Yadira Salvando la vida a esa niña Ya poniendo su ropita Mira, mira, qué lindo La doctora Gisela y la doctora Gisela Ya manda un puerito ¿Cómo es? Estamos a poco ¿Pero eso tiene cosita de esa? ¿Pero qué le vamos a hacer en todo el momento? Es abrigar la barriga Ya, mi amor Era como llora ¿Qué pasó a la niña? ¿Es una adolescente? La que hizo esta es una adolescente Debe ser Pero tiene una adolescente grande No puede ser Pero tiene una adolescente grande Con mucha adolescente Pero tiene una adolescente grande Con mucha adolescente Pero tiene un cabrido Pero eso no es mi hijo ¿Quién no viene para dar la teca? ¿No? ¿No? No ¿No se la pasó? ¿Por qué se quedó la teca? No No La teca Es medio urano Mira, una media urano Mira, ahí ha un culero Mira, ahí ha un culero Mira, ahí está desechado Mira el plombo que queda adentro ahí ahora. Esta es la fila de la China. Se equivoca en la China. No importa, caballeros. Aquí toda la gente malquín apoyando.